Hola, hoy hablaremos del capítulo 22, temporada 1 de Pájaro Soñador. Comencemos. Este capítulo comienza con Jan. Él está en la sala de su casa trabajando. Sanem está en la mesa El teléfono de Jan suena. Él contesta y es Deren. Ella le dice, los granjeros agrícolas están por llegar y no hemos escogido los diseños para su campaña y tampoco hicimos la presentación. ¿Quieres decirme qué haremos ahora? Jan le dice, cálmate, mándame los diseños ahora y te ayudaré. Deren le grita, te los mandé hace dos días. ¿Cómo es posible que no los hayas visto? Jan le dice, Tu tono de voz me está molestando. Cortaré la llamada y te llamaré en un rato. Jan sale al patio y le pide el computador a Sanem. Me llamaron de la agencia y tengo que revisar unos archivos. Sanem se lo entrega, pero le dice que la batería está muerta. Lo puse a cargar, pero el cable de carga es muy corto. Tienes que sentarte aquí, a mi lado. Jan solo la mira y dice que está bien. Él se sienta y Sanem lo mira fijamente a los ojos y dice, ¿pero cómo es posible? Jan le pregunta, ¿qué pasa? Sanem nerviosa dice, se me durmieron las piernas, voy a caminar un poco. Ella se pone de pie y se va. Luego de un momento, Jan llama a Deren y le dice, acabé de revisar las imágenes e hice algunas correcciones. Úsenlas en la presentación. Deren le pregunta a Jan si vendrá a la agencia. Jan le dice que no. Él corta la llamada y Sanem regresa a la mesa. Jan le dice, ya acabé, ya puedes usar el computador. Sanem le dice que está bien. Ella toma asiento y sigue trabajando. Jan se va a la cocina y empieza a preparar té. Él mira a Sanem por la ventana, su rostro, su cuello, su cabello y finalmente sus ojos. Jan empieza a parpadear y se pregunta, ¿qué me pasa? Jan sale al patio, le entrega el té a Sanem y le dice, para, ya no sigas trabajando. Aún no hemos almorzado. Sanem le dice, tienes razón, si deseas puedo pedir algo de comer por la aplicación del teléfono. Jan le dice que no. Me siento agobiado estando aquí. Quisiera ir a un lugar más abierto. Sanem dice, ¿te estoy agobiando? Disculpa. Igual ya acabé de trabajar. Me iré a casa. Jan le dice, no quería decir eso. No te tienes que ir. Sanem dice, ya es hora de irme. Jan la acompaña a la puerta y Sanem le extiende la mano y le dice, fue un gusto trabajar con usted. Jan le dice, ¿qué estás haciendo? Él la toma al brazo, la jala hacia él y la abraza fuerte. Sanem sonríe. Jan le dice, como te dije, no volveré a la agencia. Ya no me verás. No tienes por qué renunciar. Sanem le dice, ya no quiero seguir trabajando. Jan le dice, nunca consigo entenderte. Eres una chica muy complicada. Sanem le dice, ya me voy. Adiós, que te vaya bien. Ella se da media vuelta y se va. Jan solo se queda viéndola triste. La escena cambia a Aileen. Ella está en el patio de su agencia y su secretaria se le acerca y le dice, estos son los informes de los pagos que tenemos pendientes. Marqué los pagos más importantes. Acabo de consultar con el banco y resulta que en las cuentas no tenemos el dinero suficiente para realizar dichos pagos. Aileen se queda pensando. La secretaria le dice, desea que le ayude a transferir dinero de su cuenta bancaria personal a la cuenta de esta agencia para realizar los pagos. Aileen le dice que no. Esta vez no será posible. Ve a trabajar. Yo me encargaré de solucionar esto. Regresamos a Jan. Él está en su auto y llama por teléfono a su amigo Akif. Akif contesta y Jan le dice, que se siente angustiado y si pueden salir a tomar algo a una taberna. Akif le dice que sí. Pero ¿por qué te sientes así? ¿Acaso es por Sanem? Jan le dice que sí. Akif le dice, ¿qué le hiciste ahora a la pobre chica? Deja de molestarla. Jan le dice, ¿de dónde sacas que le hice algo? Akif le dice, ya, cálmate, ya nos vemos. Descuida. Jan le dice que está bien. Pasa un rato y vemos a Jan y a Akif. Akif. Ellos no fueron a una taberna. Finalmente fueron a una cafetería al aire libre. Akif le pregunta, ¿cómo te sientes realmente? Jan le dice, me siento bien. Akif le dice, ¿bien? Pero si llamaste diciendo que te sentías mal, que te ibas a volver loco. ¿Me hiciste venir corriendo para ahora decir que estás bien? Ni siquiera quieres hablar. Jan le dice, solo quería sentarme con un buen amigo. Eso me hace sentir relajado. Tranquilo. Akif le dice, está bien, salud. Ellos siguen bebiendo. Al mismo tiempo vemos a Sanem. Ella llega a su casa, se tira en su cama y empieza a llorar. Ahora sí, no volverá a ver a Jan. Nos vamos a la agencia de publicidad. Vemos a Emre en su oficina. A él le llega un mensaje al correo electrónico de Aileen. Este dice, lo siento Emre, me siento muy mal. Por favor, contéstame las llamadas. Dame otra oportunidad. Emre se queda pensando. Toma su teléfono y está a punto de llamar Aileen, pero decide no hacerlo. Regresamos a la casa de Sanem. Ella está en el comedor reunida con su padre y su madre. Ni had le dice, hija, ¿estás bien? Te noto algo triste. Cuando te vemos triste nos preocupamos. Dime, ¿pasó algo? ¿Algún problema con alguien del trabajo? Sanem dice que sí. Ni had le dice, entonces no vuelvas allá. No necesitamos que trabajes. Quédate aquí y descansa. Sanem le dice, no te preocupes. Me llevo bien con todos en el trabajo. Solo no me las llevo bien con una persona. Es como todo trabajo, creo. Mepkibel le sirve té. Y Sanem se sorprende al ver la taza. Ella dice, ¿qué me está pasando ahora? Ni siquiera puedo ver una taza de té. Sanem se pone de pie y sale corriendo. Dice que saldrá a tomar aire. Por otro lado, vemos a JJ. Él está reunido con Aihan. La está contratando para que le dé clases de yoga. Aihan le hace llenar un formulario. Y JJ le dice, está bien, lo haré. Pero tú también llenarás este formato. JJ le entrega una hoja a Aihan. Aihan le dice, yo tengo que tener tu información porque seré tu entrenadora. No es necesario que yo llene este formato. JJ le dice, tú sabrás todo de mí, así que yo también tengo que saber cosas de ti. Aihan le dice, sí, tienes razón. El cliente siempre tiene la razón. Ella llena el formulario. Luego de un momento, JJ acaba de llenar el formulario y dice, te traje un obsequio. Él le entrega una caja a Aihan. Ella lo abre y son unos calcetines. Aihan dice, oh Dios mío, qué hermosos. Son mis favoritos. No puedo esperar a probármelos. Ella se va hacia su casa para probárselos y JJ le grita, sabía que te gustaría. Me gustaría verte los puestos. Aihan se queda quieta, voltea y mira enojada a JJ. Ella se acerca a él y le grita, eres un pervertido. ¿Cómo es eso que me los quieres ver puestos? ¿Acaso tienes algún fetiche con los pies? JJ le dice que no. Solo lo dije en buena onda. Aihan le dice, no quiero nada. Ella deja los calcetines en la mesa y dice, vete. Hoy no tendremos sesión de yoga. Vete de aquí. JJ se acerca a ella y le dice, discúlpame, dime cuándo será la próxima sesión. Aihan le dice, no lo sé. Cuando me sienta bien, yo te avisaré. Ahora vete de aquí. Aihan entra a su casa y JJ se va, ríe y dice, creo que me enamoré de esta mujer. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Jan corriendo por la costa. Él pasa por la misma ubicación donde la noche del día de ayer. Estuvo sentado conversando con Sanem. Jan se sienta en el mismo lugar y entre las rocas ve un pañuelo. Él lo toma y recuerda que ese pañuelo es de Sanem. Ella lo dejó olvidado la noche de ayer. Jan lo toma entre sus manos, lo mira y empieza a recordar el rostro y sonrisa de Sanem. Él besa el pañuelo. En ese momento Sanem aparece atrás de él. Ella lo ve y dice, esto es como los cuentos de hadas. El hombre que amo ha vuelto. Está a un par de pasos, pero no puedo acercarme a él. Esto no tendrá un final feliz. Ella se va y dice, yo soy la mala de este cuento. Le mentí al hombre que amo. Él odia a los mentirosos. En ese momento Jan voltea y ve a Sanem yéndose. Él se lo besa nuevamente el pañuelo y mira hacia el mar. El capítulo acaba con Jan. Él llega a su casa y ve la sombra de alguien dentro. Jan se acerca y pregunta, ¿quién está ahí? En ese momento aparece Aileen. Ella le dice, estoy esperando a Emre. Jan sorprendido se pregunta, ¿para qué lo esperaba? Jan le dice, ¿quieres que lo llame y le diga que estás aquí? Aileen le dice, no, no lo llames. Si le dices que estoy aquí, él no vendrá. Jan dice, vamos, entremos a la casa. Ambos van al patio y Jan le dice, se te ve preocupada, ¿pasó algo? Aileen le dice, aún amo a Emre. A pesar de que tu padre me sacó del trabajo y Emre me dejó. Aún lo amo. Jan pregunta si Emre sabe eso. Aileen le dice, claro que sí. Siempre le llamo, pero no responde. Jan dice, ¿pero lo amas a pesar que ya pasó tanto tiempo? Aileen le dice, sé que es raro. Incluso aún no me creo que estoy aquí a estas horas de la noche. Parece una locura. Jan le dice, te entiendo perfectamente. ¿Quieres que lo llame? Aileen le dice que no. Mejor me iré. Gracias por escucharme. Jan le dice que está bien. Ambos se despiden y Aileen se va. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.